Viste como ya lo viste más Y ya lo envió Ya acabó Dale, dale, dale Agua No pierdas el tío Porque si no pierdas el tío Laza, paga un balcazo de tu mamá Voltece Ya acabó Ya acabó Ya acabó Laza No hay laza No hay laza Ya Dani, ya no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada A otro lado Anel No, no tiene nada Dale, dale, dale No pierdas el tío Muchas veces Muchas veces No hay nada No hay nada No hay nada Ya Dani